¡Suscríbete al canal! Escapar ilesos, ¿no? Y así buscamos a Joel Y le salvamos la vida Vamos allá Por cierto, hablando de Joel, ya vimos que Eli lo tiene bien escondido ¿No? En una especie de cabaña O en un refugio Lo cual, por lo menos, bueno, sabemos que está vivo, ¿no? Porque teníamos la incertidumbre De si saben si estaba vivo o no Y no lo estaba O no lo sabíamos Ahora, pues Por lo menos sabemos que está ahí bien Escondido A ver, si puedo matar aquí Alguno de estos Vamos a ver No te muevas Ahí está Vale, Eli Muy bien Venga, siguiente Venga, venga, venga Te pillé Sí Venga, venga, venga Vamos ahí No te muevas No te muevas No te muevas Te pillé Hijo de puta Vale Venga, a tres Hemos matado Perfecto Comienza muy bien esto, chicos Pero no dejamos la guardia Porque seguro que hay más Mira, hay otro ahí Que nos está esperando, tío Pero Vamos a meter flechas Y munición de escopeta Venga Vamos allá A ver Realmente es que esto no es difícil, ¿no? Si sabemos cómo matar a estos tipos Rodearlos sin que nos vean Pasar un poco desapercibidos Pues es Puede Escapar más o menos bien, pero Vale ¿A dónde voy? La cuestión está pillarlos Por sorpresa Sin que nos vean antes, ¿no? Eso es lo difícil, tío Vamos a ver Mira, este está aquí Este podemos dejarle inclusive ahí Que se dé una vuelta al solo Que vea ahí A cuántos han matado Esta pobre niña Así que, en fin Sigamos Por aquí era Vamos a ver Vale, 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 vale Por aquí hay alguno que me está Me está viendo, tío Nos queda una flecha Vamos a ver Mira, hay dos ahí Joder, tío Uy, parece como que Hay alguien más cerca, ¿no? A ver Ah, mira, es este Claro, nos está viendo este El capullo Mira, mira, mira Este Sorpresa Mira, mira Puta, tío Corre, corre, corre Cúrate, Eli Cúrate, corre Cúrate Apuntico, tío Asómate Por detrás Seguro que por detrás Viene alguno Ya verás Se ha ido, tío Qué hijo de puta Uf, qué tensión Quieto, quieto, quieto Quieto Vale, vale, vale Venga, ven que te he visto Ven aquí Vale, vale, vale Venga, podemos Chicos Podemos Con todos Ahora que estamos Muy bien armados Podemos A ver Aquí había uno Pero ahora no sé Donde está, tío Ha desaparecido Qué cabrón No, no, no Me escapo yo Puto cerdo, tío Como diría Eli Caraculo Vale Es incumplida, ¿no? No sé si hay alguien más por aquí A ver, vamos a echar un ojo de espacio Pero No, parece que está todo Limpio, tío Perfecto, perfecto Muy bien Vale Muy bien Eli Por aquí No tienes Eli No te caigas al agua Wow, no mires abajo No mires abajo No mires abajo Y no te caerás Uf Vaya escenario, tío Vaya vistas, eh Hostia Puta Esta parte se la han currado Pero mazo Fijaros que Qué vistas, tío Es acojonante, ¿no? Wow Uy Eli A ver, a ver, a ver No No se puede caer Perfecto, vale No se puede caer Sí, porque aquí hay un descuido A la mínima Como nos caigamos ahí Nos espachurramos, tío Enteros Bueno Lo hemos superado, chicos Vale, pues venga Sigamos A ver Qué hay que hacer ahora Vamos a ver Entrar por este tubo Este túnel Sí Vale A ver Wow Wow, por aquí esto Me huele mal Esto por aquí seguro que A una especie de rata Nos va a aparecer Ya veréis Mierda A ver, ¿qué hago yo con esto? No sé si hay que empujarlo Por aquí atrás Para que se pueda pasar A ver Sí, este, sí Vale, vale Bien A ver, ahora Lo tenemos Lo tenemos, ¿verdad? Sí, se puede pasar Vale, vale Bueno Cosa fácil parece Muy bien A ver A ver Ahí está Ahí está Ahí está Joel, creo Ahí lo tiene metido Bueno Vale Vale, supongo Supongo que este será El siguiente punto De control Si nos mata No creo que Aparezcamos donde antes Donde al principio Del capítulo Porque si no sería una Una verdadera jodienda ¿No? Un asco, tío En fin ¿Nos quedan flechas? No Tenemos la El arco Vacío Cinco balas Del franco Y cuatro De la escopeta Perfecto Y luego la pistola Vale, vale Perfecto Mira, ya los veo Vale, pues Vamos a Intentar Hacerle un poco De plomo Por el ojete A estos cabrones Vamos allá A ver Mira, mira Por aquí sube uno Venga, sube Venga Sube Hostia Por detrás igual Nos persiguen Por detrás No tiene pinta ¿Verdad? No Corre, corre Apunta Te pillé Dios ¿Cómo penetra Este puto arma, tío? Es acojonante Me encanta, tío Vamos Los destroza, tío Hostia puta Vale Ahí veo otro Aquí veo otro Ahí viene otro Mierda Espérate, espérate Que me queda una bala A ver ¿A qué coño jugáis? Vamos Mierda Corre, Eli Corre, corre, corre Sal, sal, sal Corre, corre, corre Sí Mierda, tío Hostia puta No voy a salir, tío Estoy muerto ¿Qué quieres? ¿Rematarme? Pobre niña No tienes corazón, eh Hostia, es que como nos den un toque más Estamos muertos Vamos, vamos Toma esa Capullo Vale Puf, apuntico, eh Un poco más y no lo contamos Madre mía, tío Bueno A ver, pues No sé si en esta gran casa se puede entrar Vamos a probar a ver Uh, vaya choza, tío Vaya choza Hostia puta Aquí vive seguro Bill Gates Aquí tiene su mansión, tío En este En este En este lugar Joder Vamos a ver ¿Hola? ¿Se puede entrar? ¿Hola? ¿Hay alguien? A ver Echamos un vistazo aquí por el El ventanal No, parece que no No hay ni el tato, tío Joder Vale, pues Imagino que habrá que rodear esto Por aquí O por aquí A ver Sí, cojones Se tiene que entrar aquí Por Por cojones Vamos A ver Por aquí no hay nadie Aquí está Una moto A ver, a ver Mira, por aquí arriba Ah, mira Por aquí Por ese agujero Vale, vale Muy bien Puf, qué momentazo, tío Qué momentazo A ver Vamos a mover esto Vamos Selly Empuja fuerte Venga No, mira Por aquí A ver Este Ay, por aquí ¿Coges, Selly? Sí, tú Crees como una rata De pequeña Sí, sí Vale, vale, vale Genial Bueno, aquí hace falta un poco de linterna Porque no sé una mierda Vamos a ver Vale, vale No se han visto Joder No se han visto O no se están viendo, tío Qué cojones Yo creo que tenemos un chip O algo Como los perros Implantado, ¿no? Pero que nosotros no lo sabemos Porque vamos Es que nos ven a la mínima, tío Nos han implantado un puto chip Que nos ven Donde estemos, tío En plan GPS Joder Vamos a ver ¿Cómo salimos de esta? ¿Cómo salimos de esta? Vamos a ver Vale Vale, imagino que será por arriba ¿No? A ver No Bloqueado, tío Mierda Eh, ¿dónde estáis, canallas? Os habéis escondido bien, ¿eh? Perras Qué malas personas Qué malas personas que sois, coño ¿Queréis matar a una pobre niña? Mira, mira ¿Dónde hay uno? Mira, mira Hijo de puta ¿Cómo corre, tío? Ah, ese se va Ese debe ser que Ha escuchado el recreo Y ya se va para allá Para jugar Hora del recreo Pues venga Déjame en paz Hijos de puta Vale, por aquí Hay una puerta Vamos a ver si es por aquí Mierda Corre, corre, corre Abre, abre, abre Te mataremos Me cago en la puta, tío Vamos, muérdela y él Muérdela Hay dos Hostia, tío Ah, le tenía ahí Joder Es una trampa, ¿no? Está claro Al intentar salir Están escondidos ahí Hijo de puta, tío Vale, a ver Ah, qué putada No tienen más vida ahí, tío Si pues hemos tenido más vida Hubisimos matado a los dos Bueno, tenemos la escopeta Pero A ver Vale, este está ahí Este se va para allá No sé dónde coño se irá Pero, en fin Tampoco me interesa saberlo Mientras que se pierda de vista Perfecto A ver Por aquí hemos ido antes Ahí está la puerta, ¿no? Quieto, 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 quieto Joder, tío Te pinzo, ¿eh? Tú te lo has buscado, canalla Hijo de puta Los jodan Esa es la opción Me van a matar, tío Me van a matar otra vez Me van a matar, pero bien Ahí está la puerta, tío Vamos a ver Es que no sé si eso es parte del juego O sea, cuando intentamos abrir la puerta Nos aparecen ahí dos Pero no sé si esos dos están aquí escondidos Y se los pueden matar Porque como sea así Que aparezcan justo cuando intentemos abrir la puerta Estamos jodidos, ¿no? Porque en golpe nos matan otra vez ¿Qué cojones, tío? ¿Dónde estáis? Toma, eso por listo Vale, uno menos A ver, nos queda una puta bala, tío No sé si Abrir la puerta o no abrir la puerta Vamos a ver, vamos a probar A ver Botiquín, tío Quiero un puto botiquín Eli, olfatea Busca un botiquín, hombre Que tú sabes buscar botiquines Que bien que se los dabas a Joel Cuando estaban apuros Vale, ahora parece que no Vale, ahora se puede abrir la puerta bien Vale, vale, vale Hostia, este es el viejo, tío Mierda, nos ha pillado Eh, un momento Nos ha capturado Hostia, un mutilador Mierda, tío ¿Qué os dije? Este tío es un asesino en serio o algo Este tío es algo de nosotros Y como no se lo vemos Nos va a hacer pedacitos, tío Hostia Tío, ¿qué quieres de mí? Me secuestras y me das comida No tiene sentido Mirad la puta cara de él, tío Es que está diciendo Hijo de puta No, te lo prometo Es solo de ciervo Eres un puto animal Míralo, tío Es que es verdad, ¿eh? Un juicio muy precipitado Y más cuando tu amigo y tú Habéis matado ¿A cuántos? No nos dieron opción ¿Y crees que nosotros la tenemos? ¿Es eso? Matáis para sobrevivir Como nosotros Hay que cuidar de los nuestros Como sea necesario ¿Y ahora qué? ¿Me vas a cortar en pedacitos? Preferiría que no Dime, ¿cómo te llamas? ¡Farsante de mierda! Al contrario He sido Honesto contigo Sí, por eso estoy aquí, ¿no? Venga, tío Eres un farsante Ahora creo que te toca Es el único modo De convencer a los demás ¿Convencerlos de qué? De que puedes unirte Tienes corazón Eres leal Y eres especial Tócate los huevos, tío Pero qué cojones ¿Qué tramas, abuelo? Eli, haz algo Cría estúpida Me estás poniendo muy difícil Mantenerte con vida ¿Y ahora qué les voy a decir? Eli ¿Qué? Diles a todos Que Eli es la niñita Que te ha roto el puto dedo Se la está jugando mucho, tío Nos vemos por la mañana Esta Eli tiene cojones, pero No sé yo, ¿eh? Cómo va a acabar No sé el tío En fin Pasamos a Joel A ver Joel, ¿estás vivo, tío? Arriba, ¿eh? Arriba No, Eli no está Vamos Arriba, tío Eli Fiu, qué gusto Verle otra vez aquí A Joel Uf Vale Ahora parece que se invierten Un poco los papeles, ¿no? Pasamos de Con Eli A buscar a Joel Y ahora Joel Tiene que buscar a Eli Perfecto Bueno, pues Aquí estamos aquí Efectivamente, como os he dicho antes Esto es como una especie de cabaña, ¿no? Un refugio O un garaje Pero yo creo que es más bien Una especie de refugio Donde Eli, pues, ha hecho aquí De las suyas Para salvar a Joel Vale, pues Vamos a guardar, chicos Y aquí Dejamos el capítulo Para en el siguiente Continuar desde aquí Hasta lo que venga Vale Creo que a la serie No sé si lo he dicho antes La verdad Le queda poco Le queda muy poco A lo sumo le quedarán Cinco capítulos Más o menos Cinco o seis, no más Vale, así que Cuando se acabe esta serie Pues empezaremos con otras, chicos Vale, así que Un saludo para todos Gracias a los que me seguís Comentar el capítulo A ver qué os ha parecido Y nada Hasta la próxima Gracias por ver qué os ha parecido